Esa subida impidió que continuemos. Vamos a ver qué pasa, estamos activados, ya no sube el colectivo, no sube y no sube. Así que estamos esperando a la gente de tránsito para que nos dé una mano, girarlo sobre la ruta y volver, tomar otro camino. Este morro nos ha vencido, nos ha vencido, pero bueno, era un morro importante. ¿Es la primera vez que no sube algo? Sí, es la primera vez, eso es cierto. Pero siempre hay una primera vez. Pero bueno, acá estamos a la dulce espera. Los cachogos. Muy fatigada la Rosita. Y bueno, como hay mucho tráfico, no sé, serán 9 de la mañana, vamos a esperar a tránsito. Así nos hace el apoyo de poner los conitos y demás y ver si lo podemos girar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, acá abajo hay una curvita que ahí lo vamos a poder girar. Y bueno, veremos cómo continúa el viaje porque si pegamos la vuelta para ir a Ubatuba tenemos que volver a Sao Pablo, agarrar la autovía y después tenemos morros también. Y ya ahora con este morro medio como que uno le toma más respeto. Y ahí hay curva y fui caminando y siguen las curvas y sigue subiendo y subiendo y subiendo. Estamos a unos 500 metros aproximadamente del nivel del mar y a unos 20 kilómetros, 15 kilómetros del mar. O sea que subimos mucho en muy poco tiempo. Pero bueno, veremos cómo continúa esto. Veremos, veremos. Dos horas varados aún. Pero ya estamos más cerca. Vamos a ver qué podemos hacer. Si podemos continuar, que nos puedan tirar y cruzar. Y si no, veremos. Tenemos un compañero ahí que pinchó la goma justo donde estamos nosotros. Y según él nos decía, esa es la curva más difícil de todas. Me fui caminando hace un rato y sí, esta es la más Power Ranger, después ya es más tranquilo. Pero bueno, acá estamos en la Power Ranger. Descansando ahí. Haciendo parada. Tengo que pasar un par de curvas y ya después agarramos llenito. Pero estas son las más complicadas. Yo estoy viendo paisajes. No solamente la fuerza que tiene el coco, sino que este lo estoy enfocando en su vida, porque no podía subir él. ¡Suscríbete al canal! 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 poco a poco para llegar a Ubatuba o Paratí, ya hemos estado con gente de la zona charlando y nos han dicho algunos lugares, una cachoeira muy bonita, una cascada, así que iremos viendo iremos viendo qué nos depara el destino y si no nos depara nada el destino seguiremos haciendo lo que se pueda, surcando morros con el coco. Continuamos, continuamos, no sé con qué continuamos, pero continuamos ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me acomodo porque hoy la Andrea me sacó a cenar, estamos comiendo pescado. Plato feito. Plato feito. Plato feito. Prato feito, güey. Tiene acá poroto. Arroz, arroz, papas fritas, pescado y el tomate y recién me acuerdo que tenía que filmar, y arranqué a comer sin preguntar, porque tenía mucha hambre, así que acá estamos, acá estamos, disfrutando de este plato. No puede hablar, no puede hablar porque ya tenía muchas ganas de comer pescado y le está entrando bien. Queda calante. Seguimos, seguimos. Mas, vamos a ver. Si, esperamos. Ya bombers. TomaPhil ، Gratini sellar el portador. Embrás de dos, ¿verdad? También eninda. Sí, guau. Buenas, buenas. Bueno, hemos hecho una parada técnica como para descansar porque veníamos viajando. Veníamos de Sao Gabriel, creo que es. No me acuerdo, no me acuerdo dónde. Y no sé dónde paramos tampoco. Nos detuvimos para descansar, para comer algo tranquilo, así un ratito, hacerlo de un minuto nomás. Pero no hemos encontrado una pareja. Y bueno, aquí estamos compartiendo unos fernés y degustando y viendo y se armó la fiesta. ¿Vieron cómo es Brasil? Esto es así. Así que nada, nuestra parada de un minuto va a durar mucho más. Acá estamos con los amigos, disfrutando. ¡Qué no es Brasil, carajo! Nadie se iba a pensar que íbamos a estar en esta situación. Muy fernés, fernés. Probando el fernés. Toma, delicia. Fernés y un poquito de vino que también tomamos para probar vino blanco, vino tinto. Un poquito. Después, un poco fernés con coca. Fernés con coca, sin azúcar. Sin azúcar. Porque nos estamos cuidando. Nos estamos cuidando. Sí, sí, es digestivo, es digestivo. Está la Uli por un lado. ¡Chichitos! ¡Chichina con todos! ¡Vamos! ¡Chichitos! ¡Chichitos! ¡Carlitos! ¡Carlitos Tevez! ¡Aman a Carlitos Tevez! Así que, bueno, esto es así. Si llega a ver Carlitos Tevez, que deje un comentario. Y si no, no. Y si alguien conoce a Carlitos Tevez, le dice, mirá, te están nombrando en Brasil y le mandan para que él haga un comentario. Eso sí lo podemos hacer. Y quizá lo logremos. ¡Carlitos! Bueno, santo. Corintia, capoña, de santo. ¿De santo? Sí. A mí me gusta corintia. No. No, santo. Tú lo ves. Santo, mi Dios. Tú lo ves, 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 mi Dios. Bueno, así vamos a seguir un rato más. Y bueno, aquí cerrando en esta praia que voy a dejar el nombre abajo porque la ciudad tiene un nombre y la praia tiene otro. Con nuevas amistades, como Diego y Luciana. Hermoso el día, hermoso. Andrea ya está acostada, ya me parece que no quiere más nada. La Oli quiere un poco de rock and roll. La Rosita también. Y la Cata ya está también acostada. Un día diferente porque comenzamos para avanzar a ver qué podíamos hacer. Y terminamos en esta playa de casualidad, totalmente de casualidad. El coco tiene 1700 fotografías para Instagram porque la gente no ha entrado parando a ver si podía fotografiarlo. Así que hoy ha sido muy fotografiado. Hoy ha sido muy fotografiado y realmente la playa ha sido muy linda, tranquila. Y aquí vamos a dormir, aquí vamos a morar. Esta noche, aquí se acabó el día. Mañana nos levantaremos temprano y seguiremos avanzando rumbo a nuestro destino que es para Andrea Ubatuba en su momento. Y para mí es para ti. Ubatuba está a unos 60 kilómetros y para ti a unos 150. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Igual uno pone como objetivo llegar a un lado, pero el recorrido, el recorrido es lo más importante. Así que hacer amistades, conocer gente como hemos hecho en estos días. Hoy ha sido espléndido. Gracias a Luciana, gracias a Diego, que ya están suscritos al canal. Así que a continuar, a continuar con este viaje por Brasil. Con esa cara, con esa cara, mire. Rosita, cara de Rosita de Brasil. La Rosita se ha ganado a los corazones de todos. Se ha ganado a los corazones de todos. Aunque no lo crean, la Rosita viene enamorando a todo el mundo. Con esa cara. Rosita. Nona, Nona. La Rosita. La de Nina. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.